Y vamos a dar esta nota con felicidad, de verdad, aunque es un fallecimiento, la señora Norma, viuda de Jesús Roberto Lavala, mandó un mensaje a la casa de gente regia, recibió las condolencias en días pasados por parte de nuestro programa y de verdad, no queremos estar tristes porque el último mensaje del señor Lavala en vida fue que se viva con alegría mi partida y es válido porque si él toda la vida nos hizo pues reír y así quiso dejar ese legado. Fíjense que el día de ayer, el fin de semana, tuvimos la oportunidad de estar en el último, digo, en la despedida de Jesús Roberto Garza Lavala, donde estaba la sala atiborrada. Yo solamente puse una historia dando la condolencia y por ahí comenzaron las críticas de que, ay, estaba muy sola la sala, la sala estaba a reventar, pero somos muy respetuosos en gente regia. Yo, otros medios de comunicación grabaron hasta el baño, yo la verdad soy muy respetuoso porque también me pongo en la empatía con la familia, es un momento de duelo, ¿están de acuerdo? Y bueno, pues ahí es lo que les podemos mostrar, parte del último adiós a este gran comediante y sí, de verdad que fue muy querido en vida porque vi largas filas de compañeros de la comedia, de la televisión y de la radio dando el último adiós a la señora Norma y a su familia, donde bueno, pues sabemos ya las complicaciones de salud que tuvo tres meses en el hospital desde enero y agradecemos mucho a los medios nacionales que retomaron la información de gente regia porque fuimos los primeros en informarle que desde el pasado mes de enero él estaba convalesciente. Qué barbaridad, de verdad que bueno, nosotros lo recibimos en esta casa, gente regia, no en este programa, sino en muchos de las emisiones de Televisa y creo que es uno de los comediantes que van a dejar siempre una huella muy importante, talentosísimo. Totalmente, sus amigos de verdad sí estuvieron presentes en ese duelo y sobre todo recordemos que en las buenas y en las malas hay cuentas pendientes de hospital y muchos compañeros, incluyendo Globito, estuvieron aportando para pagar. Son tres meses de hospital, aunque era un hospital público, pues también tenía un costo, recordemos esto. Amigos, en las buenas y en las malas, palabras de la señora Norma, viuda de la bala, nos platica pues de este fallecimiento. Adelante. Muy contentos dentro de la tristeza que llevamos nosotros, pero contentos por todas las muestras de cariño de todas las personas que están aquí visitando a Jesús Roberto. Esperaba todo esto, tanta gente, compañeros de la comedia, del medio de comunicación, pues su marido pues era una figura nacional de nuestra comedia. Así es, sí esperaba, pero sí me sorprende también mucho porque es mucha gente la que le viene a dar su muestra de cariño ahorita en sus últimos momentos que él está aquí en la tierra. Hasta el último momento, casi los tres meses que estuvimos en el hospital, estuvimos con él. Él estaba muy contento, estaba alegre porque decía, ya me van a dar de alta, vamos a estar muy bien y que mire que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, sí tenía muchos planes también, pero bueno, desgraciadamente se atraviesa esto y pues a seguir adelante. Muy agradecida también con todos los amigos, con todos sus compañeros, con todas las personas que brindaron y apoyaron a él en sus eventos y todo. Entonces, con eso nos vamos a quedar. Lo recordamos con alegría porque él era con muy buen humor siempre. Con muy buen humor siempre. Sí, él siempre traía una sorpresa en su cara. Entonces, con eso nos vamos a quedar. ¿Se fue alegre a pesar de la situación de salud? Se fue alegre, se fue muy contento. Era uno de sus deseos llegar a la casa porque ya teníamos mucho tiempo en el hospital. Y su último deseo también es, me voy a la casa, me voy con mis hijos y a seguir adelante. Y a seguir luchando porque tenía muchas ganas de luchar. O sea, él le estaba dando todo, todas las ganas le estaba poniendo. Bueno, tal como lo comentó la señora Norma, que agradecemos que tuvimos contacto con ella desde meses atrás. Ella me informó a las 5 de la mañana del fallecimiento ese día. Gracias, señora Norma, por confiar con nosotros porque estuvimos muy al pendiente y también hubo movimientos altruistas que también estuvimos ahí postrando en redes sociales. Pero aquí lo interesante es saber que su última voluntad de él, yo ya me quiero salir del hospital, quiero estar en mis hijos y descansar en paz. Y se lo cumplieron. A pesar de que estaba complicada de salud, fue a su casa, se despidió de sus hijos y así es donde cerraron el ciclo completamente, misión cumplida por su familia que estuvo al pendiente. Pues sí, que eso es al final lo que mejor se puede hacer, darle una bonita despedida. Totalmente. Bueno, dijiste algo muy importante, dijiste, los amigos se demuestran en las buenas y en las malas. Y creo que una amistad se demuestra también siguiendo apoyando a la familia porque, bueno, él ya descansa, él ya se graduó, pero sigue la familia. Entonces, quienes son allegados a ellos, creo que una manera de seguir honrando su vida es con su familia. Pues le damos un fuerte aplauso a la bala. Descanse en paz y seguimos riéndonos con todo lo que nos dejó de la comedia.